¿Qué tal queridos estudiantes de la generación del 98? ¿Les sorprenderá las circunstancias en que les estoy hablando? Bueno, trato de controlar un poco mis emociones porque no todos los días se tiene la oportunidad de poder ver reunidos a personas con las que uno trabajó, ustedes en su rol de estudiante y yo en mi rol de profesor de español. Y para mí, más que una satisfacción, es un honor el que se me haya tenido en cuenta para que en esta importante oportunidad tenga la suerte de saludarlo. En realidad, han pasado varios años desde la última vez que nos vimos. Estaba recordando una canción de Carlos Gardel, famoso tanguista argentino, que en uno de sus importantes canciones hay un pedacito en que él se refiere a la fugacidad del tiempo y afirma tajantemente que 20 años no es nada. Y qué coincidencia, hace 20 años fue la última vez que tal vez estuvimos en contacto todos nosotros. Me siento muy satisfecho, pero al mismo tiempo al reflexionar sobre la frase de Carlos Gardel, en este momento yo creo que si él estuviese vivo, él matizaría esa afirmación de que 20 años no es nada. Y ustedes lo van a confirmar en esta ocasión en la que se han reunido 20 años después de haber estado juntos. En este momento tal vez muchos de ustedes no viven ni siquiera en la misma ciudad. Incluso estuve revisando los yearbooks que tengo aquí y encontré que precisamente, me perdonan, pero algunas caras de la promoción de esa época, si yo las encuentro en la calle en algunos lugares, tal vez al comienzo yo me diría, esta persona la ha visto en alguna parte, aunque yo sé quiénes han sido mis estudiantes. Y lo más probable es que ustedes también, este me parece el que fue el profesor de nosotros en la última, en el último año, en el KCP, de modo que las caras en verdad no se me olvidan, las miradas tampoco, las anécdotas menos, los nombres ahí sí podría estar peleando un poquito. Y mirando las fotos, a duras penas, logré recordar, porque ustedes ya no se parecen mucho a los de esa época tampoco, me acuerdo enseguida de, por citar algunos, el tiempo no da para mencionarlos a todos, pero sí recuerdo a Antonio Bernal, a Mauricio Mancini, a Sofí Tarú, a Gisela, a Gina, a Ricardo, a Francisco, a Edgar y a Iván. Eso significa que en 20 años sí ocurren muchas cosas, muchos cambios. Y ustedes lo van a confirmar ahora cuando se reúnen ya, no como los adolescentes de esa época, sino como los profesionales que son en este momento. En 20 años han ocurrido muchos cambios, muchas cosas. Pero ustedes están aquí en este momento no para estar comparándose y ver en qué sentido han cambiado. Yo me imagino que lo más importante de esto es que ustedes tienen la oportunidad de, a manera de flashbacks, recordar los momentos más agradables que vivieron cuando estuvieron juntos. Las anécdotas. Y me imagino que yo formaré parte de esas anécdotas también. Y de todas maneras, tienen la suerte de poder reunirse 20 años después. Tengo la suerte de poder dirigirme a ustedes en este momento. Y a lo que venimos, a divertirnos, a pasar un buen día. Y nos volvemos a ver otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!